Para Centro Médico Burnigal y Grupo Rescue, pues nos sentimos siempre más que satisfechos de poder venir a compartir esta ocasión especial que es celebrar el amor, celebrar la amistad pues con cada uno de nuestros adultos mayores que integran este hogar de ancianos. Hoy quizás no tenemos todo como querramos, pero sí a nuestro lado está alguien que ha sido amigo o amiga, hermano o hermana y hasta madre al llegar aquí. Pero muchísimas gracias a la juventud que nos viene a alegrar el momento y a traernos cosas buenas. Muchísimas gracias y que se siga la visita al Centro Médico y que Dios me le dé mucha salud. Gracias, Padre Dios, porque yo no sabía que tú a nosotros los envejecientes nos tenías tan valorizado como a otros jóvenes cualquiera. Yo te doy la gracia, Padre Dios, muchas gracias y así muero conforme porque todavía siento que nosotros somos valorizados por nuestro Padre Dios. Porque desde el año pasado que se han comprometido con nosotros, lo siguen haciendo y de mucha calidad. Vienen a celebrar la fiesta y no se le queda ningún detalle y hacen sentir a nuestros adultos mayores como meros reyes que son. Y además vemos la variedad que ustedes cada vez hacen en cada fiesta que hace que lo disfrutemos mejor. Vienen a celebrar la fiesta y no se le quedan en cada fiesta. a nosotros, pero nosotros somos quienes se las damos a ustedes, porque gracias a ustedes podemos hacer un trabajo diferente, podemos estar más cerca de la comunidad y es algo que hacemos juntos, es una acción humanitaria que es lo que realmente nos llena. Gracias.